Hemos venido a confesar que Jesucristo es el Señor para honra de Dios Padre Y que nadie en esta noche se quede, se quede sin confesar que Jesucristo es el Señor Vamos todos, vamos a aplaudir Yo confieso que Cristo es el Señor, yo declaro que Él es mi Salvador Yo confieso que Cristo es el Señor, yo declaro que Él es mi Salvador Él es Hijo del Todopoderoso, coronado en majestad Le confesaremos con todo nuestro ser y le declararemos el Rey Yo confieso que Cristo es el Señor, yo declaro que Él es mi Salvador Yo confieso que Cristo es el Señor, yo declaro que Él es mi Salvador Él es Hijo del Todopoderoso, coronado en majestad Le confesaremos con todo nuestro ser y le declararemos el Rey Yo confieso que Cristo es el Señor, yo declaro que Él es mi Salvador Yo confieso que Cristo es el Señor, yo declaro que Él es mi Salvador Él es Hijo del Todopoderoso, coronado en majestad Él es Hijo del Todopoderoso, coronado en majestad Le confesaremos con todo nuestro ser y le declararemos el Rey ¡Hijo del Todopoderoso! Te declaramos Rey y Señor ¡Oh, Aleluya!